Puñeta Mamajuevo Tu madre Tu madre coño carajo Hijo de la gran Puta Mierda Tu madre Coño mierda Coño carajo Coño carajo Hijo de la gran Puta mierda tu madre Sacapunta Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Lo corrijo Usando Tu madre Tu madre Tu madre Tu madre Gracias.